El ratón de dispara a Jericho, aquí está el que llevar, este como el pueblo, y no, no puede quedar mal, sí señora, como los grandes hombres, que se rincon la vida y los vamos yo en toda hora, con el aplauso, con unas puntas de roquedas, y aquí hay una puntas de roqueda, con la pericola, bajan las de fierros, bajan las de fierros, y un momento otro, que este muchacho, vamos a ver, el color pinta al verde, qué felicita decía Ciudad Marta, ni una vez lo queficientou a grande, sí señor, toda la barra del cazador, ratón de Jalisco, apunta, apunta, resulta, se liften la vida, espectacular el labor, del piedlo, de la galera, toda la barra, toda la barra, ¡Aquí no la vieja de Dios! ¡Suscríbete al seminario que va a traer un pequeño que viene de vuelta, el cambio! ¡Un voto sin su juicio! ¡Un voto sin su juicio! ¡Simplemente, señores y señores! ¡En una jugada discónica!